¿Vale? Vamos a ir bajando como a 3.000. Tú me vas diciendo... Esto es el cielo. Esto es el cielo. La tierra tiene que estar abajo. Y se baja expulsando. Sí. O sea, empujando. Mira, tú tienes que ir mirando aquí. Venga. ¿Vale? Este es nuestro avión y tenemos que... Dar la vuelta. ...alderrizar aquí. O sea, tenemos que hacer un giro de 180 grados. Pues giramos. Venga, giramos. Pero tú me tienes que ir diciendo izquierda, derecha... Venga, ve diciendo izquierda. No te alejes, Pilar, que si no se te va. ¿Iquierda? ¿Iquierda? Pilar, da vuelta. Pero no entiendo por qué no... Venga, 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 vamos. Poco a poco vamos a mirar. ¿Y aquí qué tengo que mirar? Ahí, que nos suba de 4.000. Tenemos que ir bajando. Ahora está subiendo de 4.000. Vamos a bajar. A ver, vamos a ir bajando. Vamos a bajar, vamos a bajar. A ver... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? A ver, a ver, a ver. Vamos a ir bajando. A ver, es que está subiendo. Es que está subiendo. Claro, porque le está dando a los mandos, Javi. A ver, a ver, a ver, que se nos está yendo. Que hay que girar. No, esto no funciona. Esto no funciona. Mira, no, que deje de tocar los... Javi, Javi, no toques los mandos. Javi, suelta tú los mandos. Y no pílete en el avión. ¡Para! Mira rápido dónde estás, que te va a expilar. Ah, vale, yo soy un opinión. Ahora sí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para demasiado! Pero Pilar, páralo. Mira, Javi, Javi, Javi. ¡Páralo, Paul! No, 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 mira. Estabilízalo. Vamos a hacer una cosa. Sí. Ve diciéndome cuándo tengo que girar y si es a la derecha. Izquierda, 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 izquierda. Venga, vamos a la izquierda. Venga, Pilar, que tú y yo podemos, cariño. Vale, y que no baje de 2.500, ¿vale? No estás bajando, amor. Ahora está subiendo, de hecho. ¿Encuentras algo de tierra por ahí? Tú sigue girando, amor. Vale, vale, ¿tú encuentras algo de tierra? Y yo la veo... Sigue girando. A ver, a ver, a ver. Yo creo que hay muchas turbulencias aquí. Vamos girando, vamos girando. Madre mía, Pilar. Estás muy bien, vas muy bien, cariño. No se ve tierra, ¿eh? Gira más, gira más, gira más. No, pero... Ha vomitado un pasajero. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos a nivelarlo. Lo que pasa es que esto es el agua directamente. Nos estamos yendo al agua. Sube, 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 sube. ¿Vais fatal? ¡Maricarmen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! Estamos subiendo y... ¡No, Pilar! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Se ha vuelto loco el avión. Es un simulador real. Tenéis lluvia. Sube, Pilar. Subiendo. Muy bien, amor. Cogiendo. Y ahora, giramos. Venga, vamos a girar. Porque estamos muy a ras de suelo. Estoy a tope. Pero ¿a cuánto vas? Y ahora vamos a girar. Ya no hay chispas. A ver, a ver. Vamos a meter... Ya estás en ruta. Ahora lo único que tienes que hacer es tirar recto. Venga. Conti eso, mira. Ahí. Ahí está la isla. ¿Ves la pista? Venga la pista. Tira para adelante. Venga. Nivelate un poco que estás un poco paralelada. Vamos, vamos. Un poquito. Nivelate un poco, amor. Ay, a la derecha a la izquierda. Tire recto. Mira que Javi se ha hecho profesor de pilotaje. Lo mismo, eh. Lo están haciendo genial. Sube, sube, sube. Frenamos, frenamos un poco. Vamos muy deprisa. Tú endereza, endereza y sube. Eso, cariño. Vamos, vamos, venga. Estar muy lejos de la isla. Yo creo que es lluvia, cariño. Venga. Y ahora un poquito a la derecha. A ver, tenéis que... A la derecha. Y re... A la derecha. Te está yendo un poquito... Eso es. Ahí, venga. Vamos, vamos, para allá. Y sigo para adelante y no te pares. Vale. Y ahora vamos a tener que ir sacando porque ya vemos tierra y vemos que está ahí la pista. ¿Lo veis? Sí, ahí está. Vista número 0, 9. Sí. Vale, saca los flaps. Se ve a lo lejos, eh. ¿Saca el qué? Los flaps. Los flaps. Aquí, dale un toque. Para abajo. ¿Para arriba? Para abajo. Dale un toquecito. Uno le dao. Venga, vamos muy bien. Muy bien. Llama a las chicas para que nos traigan un... Y ahora ve frenándome aquí. Ve frenándome el avión. Aquí. No lo frenes. Power. Poco a poco. Para abajo, un poquito. Para abajo. Ahí ya está. Yo creo que vamos bien. Nos vamos a ir acercando. Poco a poco. A ver, a ver, que llegamos, llegamos. Estamos tranquilísimos. Es que se han alejado muchísimo. Vamos a llamar al azafato. Nos vamos a tomar tú y yo. Os digo una cosa. ¿Quieres pilotarte un ratito? No, no. Pilar, por favor. La idea es que vayáis llegando a la pista de aterrizaje. A ver. Para arriba. Para arriba. ¿Y si me pongo yo mala? Pues también tendrá que saber. ¿Te estás yendo a la izquierda? ¿Por qué te estás yendo a la izquierda? No sé. Intento controlarlo, pero es que esto no responde. No voy a dejar. Lo estamos haciendo genial. Están los de dentro del avión tranquilísimos, tranquilísimos. Bueno, es que está. Es que no existe una pilota. A ver, tú sigue para arriba. Sigue para recto. ¿Cuántos pasajeros llevamos? Llevamos el avión overbooking. No, que te estás yendo hacia el agua. Bueno, es que estáis yendo al Caribe en tiempo real. Tampoco te estoy pidiendo yo que te vayas. Es que es recto. Es simplemente, ¿sabes lo que pasa? Que no nos responden los mandos. A ver, vamos a ver un momento. Vamos a reconducir. ¿Podemos ver un momento el GPS? ¿Qué he acelerado yo? ¿Qué he acelerado yo? ¿Qué he acelerado yo? ¿Qué está pasando? Vámonos, se van a acabar. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Javi, yo creo que es que le estás dando con la rodilla. ¡No hemos perdido aterrizando! ¡Dios, qué pena! Tengo que decir, en honor a Pilar, que lo ha conseguido todas las veces que lo he intentado. ¡Me lo has cogido! ¡Me lo has cogido! ¿Por qué no me respondes? Bueno, no te responden los mandos. ¡No! ¿No van los mandos? No, no, no. Bueno, ha habido algún error. ¡Qué pena! Bueno, pero bueno. Bueno, por acaso... ¡Hum...